El Ayuntamiento de Baracaldo pondrá en marcha el 15 de agosto el periodo para solicitar las ayudas a la formación para jóvenes de entre 18 y 35 años. La iniciativa impulsada por el área de educación cuenta con una partida de 90.000 euros que permite la recuperación de los gastos acreditados por las y los jóvenes baracaldeses en cursos de formación y en la adquisición de material informático. Las y los jóvenes que quieran acceder a estas ayudas cuentan hasta el 15 de septiembre para realizar la solicitud. Se han habilitado diferentes canales, tanto de forma telemática como de forma presencial. Para realizar el trámite de manera telemática únicamente se debe acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento, bien a través de la página web municipal o a través de la aplicación gratuita para móvil Baracaldo.app. Si se prefieren realizar el trámite de forma presencial, se debe acudir a cualquiera de los tres centros de servicio de atención ciudadana situados en la Recoplaza o a los centros cívicos de Clara Campamor y Cruces. Las ayudas están dirigidas a jóvenes entre 18 y 35 años que pueden percibir una partida de entre 30 y el 50% del importe total del gasto acreditado en cursos de formación como idiomas, másteres, ciclos formativos y se podría recuperar hasta un máximo de un 30% del gasto acreditado en adquisición de material informático. Cualquier ayuda que impulse a los y las jóvenes a poder seguir formándose es necesaria, por lo que seguiremos apostando por esta línea de subvenciones que sabemos que tiene muy buena acogida entre las familias baracaldesas para aliviar un poco el gasto en formación. Serán subvencionables los gastos realizados entre el 1 de octubre de 2021 y el 15 de septiembre de 2022, incluyendo las matrículas en centros homologados, también gastos en libros y material informático. Que esté relacionado con la formación realizada para acreditar los gastos es necesario presentar las correspondientes facturas.